... Segunda entrega en Libertad Digital de ¿Qué fue de? La sección de la mano de la chalana en la que repasamos la vida de deportistas que lo han sido todo aquí en España, queremos contar con ellos para que los desvelen qué es actualmente de sus vidas. En la primera entrega hablamos con Rafa Pascual, leyenda del voleibol y hoy tenemos con nosotros a una leyenda del baloncesto, leyenda del Real Madrid y de la selección española como es José Aleksandrovich Vriukov Aguirre Gaviria simplemente Chechu Vriukov. Chechu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa, a dos legendas, claro. Decías antes fuera de micro que el tiempo vuela directamente y estos 28 años dan para mucho, ¿no? ¿Qué has hecho en estos 28 años? Porque desde luego que no has parado. Bueno, al principio yo tenía una agencia de representación, yo hago dos actores, presentadores de televisión y todo esto, montamos esta agencia junto con Globo Media, había una productora, sigue estando me parece todavía, con Media Pro. Después pues abrí un restaurante que ferré, después de 7 años, pues ferré el verano pasado. Entonces estoy pues haciendo otros proyectos y también esperando pues la posibilidad de abrir otro restaurante si es posible en cercanías de Santiago Bernabéu. Cuando me metí a restauración digo, bueno, Dios mío, ¿dónde me he metido? O sea, esto no es duro, o sea, es durísimo. O sea, yo ahora mismo todos los restauradores, todos los, digamos, dueños del bar, del restaurante, lo que sea, o sea, tengo un respeto, pero vamos, porque trabajan, lo que trabajan es algo anormal. Y que poco respeto tiene la gente por esta profesión. Esto es terrible, o sea, a mí no me tocó tanto, porque claro, al fin y al cabo soy Checho Birkov, saben que vienen aquí y no me pueden dar, pero yo lo entiendo a la gente que os diría que llevo muchos años, o sea, es que tenemos que tener mejor educación con la gente, sobre todo con la gente que nos trae la comida. Es que la gente se olvide que esta gente te trae la comida. Y vete a saber lo que te ha metido ahí en el plato. Si tú estás como un gilipollas ahí, comportándose como un mal educado, etc., etc., pues no seas tonto. Me divorcié, otra vez me casé, ha hecho los hijos, o sea, cuatro hijos, con lo cual, bueno, he cumplido bien con el Estado español, y entonces, bueno, haciendo distintas cosas que no tienen nada que ver con el baloncesto. O sea, mi prima, Idurne, y ella tiene treizos, estaba con treizos, con sus treizos, que ya tienen 20 años, claro, los chicos. Sí, sí, esto es una cuestión genética, entonces, va y se... Los agregavirios somos así, la rama vasca. Ahora que tengo más tiempo libre, ya no tengo restaurante, con lo cual tengo mucho más tiempo libre, voy mucho a los partidos de Real Madrid para ver cómo están jugando, sobre todo esta temporada. Además, siempre cuando puedo me llevo conmigo a mis hijos para que se acostumben, digamos, al deporte. Y le gustó mucho, además, a mis hijos ir al baloncesto, se pasan pipas ahí. No me atraía mucho en el tema de entrenar, porque, vamos, yo creo que para eso hay que tener vocación, cosa que yo no tengo, o sea, vamos, ni paciencia, vamos, para los jugadores y todo eso. Entonces, yo creo que no estaba preparado. Además, me prefería hacer otras cosas que no tenían nada que ver ni con deporte ni con baloncesto. Sobre todo físicamente, yo creo que es más potente, ¿no? No es que, digamos, jugamos más bonito, no. Yo creo que nosotros jugamos mucho más bonito que ellos. Pero ahora es un pick and roll y para adelante, ¿no? Pick and roll y para adelante, o sea, es que es un poquito simple el baloncesto. Yo, si estaría ahora joven, encajaría perfectamente. Porque físicamente siempre he estado muy fuerte. Los primeros ocho años que yo entrené en Rusia, yo siempre tenía el mismo entrenador, ¿no? Había un momento que él estaba fuera de viaje, entonces el otro entrenador intentó cambiarme en tiro. Vuelve mi entrenador de viaje y dice, ¿qué estás haciendo? Digo, bueno, pues me dijeron que tengo que hacer más parábola, todo, no, no, déjate dos días. Tira, ¿cómo has tirado? En otro día salieron ahí las estadísticas de jugadores de Real Madrid y todo eso, y sigo teniendo muy, si no es la primera, pero una de las primeras, el porcentaje de triplio, o sea, tengo casi 40%, que es la hostia. A mí mismo me tocó, digamos, una generación magnífica, digamos, en la Unión Soviética, ¿no? Nosotros ganamos, mira, generación que me tocó con quien ha jugado es, por ejemplo, de mi edad es Sabonis, Merchulones, Volkov, bueno, después un poquito más mayores son Tarakanov, Cortinaitis, toda esta gente, ¿no? Y entonces en Miglinix, Titsok, o sea, todos estos que después estuvieron en la Olimpiada de Seúl, que es en 88, y ganaron la medalla de oro. Mi madre lleva 46 años en Rusia, viviendo en Rusia, siempre me decía la misma cosa, mira, adoro Rusia, pero hace mucho frío. Entonces mi madre dice, lo único que no puede soportar en Rusia es el frío que hacía en el invierno, y el invierno tan largo que tiene, ¿no? Y entonces vinimos a España porque tenía una oferta de Real Madrid, ¿no? Y realmente, aunque salimos de Unión Soviética con pretexto de que mi madre vuelve a su patria, porque tenía esa, digamos, esa posibilidad de volver a España. Yo tenía un contrato con Real Madrid, esto estaba en secreto, nadie lo conocía en Rusia. Puede ser que alguien sospechaba, pero bueno, al final no le quedaba más remedio a los soviéticos que dejar salir a nosotros. Entonces Rafa Ruián me enseñó cómo funciona un poquito el club, cómo es el equipo, cómo es el país también. Me enseñó sitios bonitos donde se puede comer muy bien, como por ejemplo, recuerdo cuando me enseñó la pastelería Mallorca. Recuerdo cómo ahora. El sándwich este, el famoso sándwich que hay ahí, no recuerdo cómo, inglés parece que se llama. Y vino a España a un país en el año 83, o sea, un país que estaba en auge de todo, por decir así, de todo lo bueno y todo lo malo. Las dos cosas a la vez. Pero bueno, la movida madrileña, que es bastante conocida, las terrazas de Castellana, que también es bastante conocida. Entonces todo esto existía en el 83 y era muy divertido. Mucha libertad y mucho cachondeo y buena música. Pero el cachondeo que había todos los días en el Madrid era, vamos, o sea, y yo salí, no reconozco, yo salía, no me gustaba salir. No solo yo, casi todo el equipo salía. La primera ha sido mucho más divertida. No es que la otra ha estado, no, también ha estado divertido, pero yo cuando, bueno, es como más, llegas a otro país, a otras costumbres, la comida, el tiempo, o sea, es que todo ha sido como mucho más impactante, ¿no? Ya en la otra época de los 90, ya llevaba aquí en el 10 años y ya conocía bien todo, ¿no? Me dijeron que yo tengo que esperar tres años más para jugar las Copas de Europa y en la selección. Entonces de 84 a 87 no podía actuar. Y eso no puede, porque justo en este momento tenemos buen equipo, hemos entrado, perdimos acá en el final en el 85 contra Zébona Zagreb en el de Grecia. Y yo podría haber jugado este partido y puede ser que tendríamos otros resultados, porque yo Drásen Petrovic conocía muy bien y conocía muy bien cómo juega y todo esto. Clifford me parece que llevaba a aquel equipo al equipo, era el entrador del equipo, nos dijo que tenemos que hacer esta jugada y José decidió que yo le voy a salvar al equipo. Entonces no es la primera vez. Entonces penetra y lógicamente pierde el balón, le ponen un tapón, no recuerdo, con lo cual hacen el contraataque del equipo y meten la canasta y perdimos el partido. Entonces claro, decir, José, si no hemos quedado en una cosa que el entrador nos ha explicado, vamos a hacer esto. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. ¿Por qué tú decides unilateralmente hacer lo que nadie espera? Además, una cosa rara, por decir así. Yo tenía todavía dos años de contrato. Lo que pasa es que yo tenía que hacer una operación de menisco, un poco de cartílogo también. Y bueno, los directivos de aquellos años, no voy a nombrar ahora los nombres, justo antes de entrar a la sala de operaciones, pues me comunican que para el año que viene, que sí, yo sigo en el equipo, como capitán, no sé qué, de ese guato y todas esas cosas, pero no cuento conmigo para jugar. O sea, voy a estar sentado en el banquillo. Sigo teniendo buena amistad con Juanma, con Fernando Romay. Bueno, a Antonio lo veo menos, tengo amistad con él, pero lo veo menos a Antonio. Pero a Juanma y a Fernando Romay lo veo más a menudo. Antonio Martín, ¿no? Está presidente de la CB, ahora, claro. Sí, de la CB. Lo vi en otro día, coincidimos en AVE, pero lo veo menos. O sea, con el restaurante venían más a menudo al restaurante, ahí donde podían ver a todos ellos. Pero a Joe Llorente, por ejemplo, lo veo bastante a menudo a Joe. Sí. Entonces, bueno, con ellos sí que tengo amistad con toda esta gente. Nosotros teníamos una sensación de veteranos de Real Madrid y la ayuda que nos da el club, y cómo funcionamos, vamos, y las posibilidades que nos da el club a nosotros, pues gracias a ellos. O sea, de verdad, nosotros solamente podemos tener muy buenas palabras para Florentino, sinceramente. Y es el primero, el primero que empezó a cuidar, digamos, a los veteranos de Real Madrid. Todo lo que ha hecho ha sido, está muy bien pensado, todo es excelente. Tenemos una ciudad deportiva de la hostia. O sea, me parece, yo cada vez que vengo, o sea, me flipo las instalaciones que tenemos ahí. Tenemos a un equipo de fútbol que funciona como un reloj, y sobre todo la directiva y, digamos, el staff técnico que tienen. Llevamos cinco años sin gastar ni un duro y ganando los, o sea, si cogemos de fútbol, y ganando los títulos. O sea, entre ellos hasta el título, pues también de champion, etcétera, etcétera. O sea, y no gastamos nada, o sea, es que realmente jugamos con lo que tenemos. Entonces, es que es una gestión, bueno, aparte de buenos entradores, pues gestión también está muy bien financieramente hablando. Y en el tema de Bonfesto, puedo decir exactamente lo mismo. Es verdad que Churso estuvo un momento muy complicado. O sea, en un momento complicado, justo después de perdiendo 2-0 contra Partizan, era, vamos, no le daban ni un duro por él nadie, ¿no? O sea, yo lo reconozco yo también, o sea, estaba, pensaba que se ha terminado, digamos, pues prácticamente toda temporada, ¿no? Nos quedaba solo en el campeonato de España. Este don, digamos, pues como club, ganar a finales. Y así ha sido, o sea, dos buenos ataques, un triple de Checho y una canasta de Jún, y pa' casa, con la Copa. Son cosas que pasan, no es la primera pelea en el Bonfesto, o sea, en muchos campeonatos, yo recuerdo aquella pelea entre los yugaslavos e italianos, con Tejeras, ¿recuerdas? Que Cano y esa compañía, que también en ningunos santos, contra italianos que se pelearon en el campeonato de Europa, en fin, o sea, había unos cuantos. Si cogemos la última competición que hemos jugado, que es la Copa de, vamos, la campeonato de Europa, que hemos ganado, yo no esperaba, no te voy a mentir, yo no esperaba con este equipo que ganamos la campeonato de Europa, pero Sergio ha demostrado que es un grandísimo, grandísimo entrenador. Ahora, ¿qué va a pasar este año? Ostras, es difícil, ¿eh? Porque si estamos entre los cuatro primeros, es un éxito. Lorenzo Brown fue una sorpresa también, ¿no? Bueno, ha hecho gran temporada en Maccabi, entonces me parece que Maccabi ha renovado con él y va a seguir jugando ahí en Maccabi Lorenzo Brown. Y para la selección yo creo que es un magnífico base, o sea, es un base de seguridad. El comunismo tiene cosas absolutamente malas, como todo el mundo sabe, pues la falta de libertad, la falta de, digamos, de viajar a otros países, o sea, es una Unión Soviética en un país cerrado, absolutamente libertad, digamos, de expresión, falta, digamos, de muchas cosas, digamos, que aquí existen, ¿no? Pero también hay que reconocer que había unas cosas buenas, pues, por ejemplo, la educación, que era excelente, era gratis, la medicina es gratis, la presión política, o sea, falta de, digamos, de elecciones, no había bipartido, había solamente un partido, ¿no? Y un candidato a todas las cosas. Bueno, lo que llevan los soviéticos, bueno, los de izquierda, practicando prácticamente en todos los países, o sea, ahora en Venezuela pasa lo mismo, en Cuba pasa lo mismo, o sea, y en eso pasa lo mismo en la Unión Soviética. El tema de impuestos, esto es, o cambian un poquito, o esto es un saqueo, o sea, saqueo, pero de una cosa, o sea, te flipas, o sea, dices, pero pagas todo el puto, o sea, pagas constantemente todo, o sea, cada tres meses es esto, cada mes es esto, bueno, el ahora es esto, ahora es otro, no sé qué, es esto, ¿cómo se puede levantar un negocio? Eso es verdad, eso es verdad, o sea, en este aspecto, Isabel, vamos, ha hecho un favor enorme a los resultados, lo veis como están los resultados de las últimas elecciones, las anteriores y ahora las últimas. Entonces, claro, el apoyo que ha tenido por parte de la comunidad es enorme, que no existía por parte del Estado, vamos a hacerlo con franqueza, lo único que ofreció el Estado es los préstamos estos de ICO y nada más, bueno, pero ahora hay que pagar esos préstamos. Las elecciones próximas que ganan el PP, porque vamos, el PSOE ya creo que está absolutamente, vamos, o sea, caídos por su propio peso, por sus propias acciones, ¿no? Entonces, no podemos vivir los últimos cinco años como hemos vivido, con esta, partir tanto el país, o sea, esta agresividad, esas mentiras, o sea, yo nunca he visto el país que mentía tanto como ahora, ¿eh? Ahora vale todo, vale todo, te puedes decir ahora y después del día siguiente decir otra cosa, o sea, da igual si nadie, ¿sabes? Y esto no había antes en España. Sí, sí, desde luego. Hoy te has mojado, ¿eh? No... ¿Qué cojones? Tengo 60 años. ¿Qué me van a hacer?